No me mueves señor Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni tampoco el ofenderte me detiene El infierno que de todos tan temido Lo que me mueve es tu amor de tal manera Aunque no hubiera cielo te amaría Y si el infierno tampoco existiera De cualquier forma yo sin ti me moriría Si yo te amo es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quieran Esto me nace muy de adentro de mi pecho Música Si le prestas al sol luz y riqueza Olas al mar y plenitud al cielo Luna a la noche y al cristal pureza Dale a mi corazón por ti un amor eterno Música Lo que me mueve es tu amor para quererte Estar tan cerca y tu amor sentir lo mío Jesús mi orgullo es nacido para amarte Y un día mirarte si ha sido mi delirio Música Si yo te amo es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiero Esto me nace muy de adentro de mi pecho Música 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 Música